Luego de que Magali Medina sacara este video del baúl de los recuerdos Rodrigo González disparó con todo y compartió este recuerdo Esta bronca sigue añadiendo cada vez más personajes ¿Pero qué más dijo el ex ahijado de la pelirroja? Pues aquí te lo cuento, pero antes, bienvenido a Aquí Pues A través de sus redes sociales el popular Cuervo aprovechó en desempolvar un clip que al parecer la hurraca habría olvidado La farisela no es la única, así era cuando estaba en la tina con los periodistas de ATV Así que si vamos a hacer memoria, dejo esto por aquí Magali, ¿por qué no le hiciste las preguntas necesarias a Milet? ¿No le preguntaste sobre el juicio? Pito, cuando tú tengas tu programa de televisión, ahí le abrí la pregunta Magali Chao, lindo Uy, eso sí que fue un golpe bajo e inesperado ¿Cómo era de esperar de inmediato? Los comentarios no se hicieron esperar, aunque llama la atención que no todos habrían estado tan de acuerdo con el animador Rodrigo, esta bronca es solo entre Gisela y Magali, de más está que te metas Te quiero mucho, pero lo que estás haciendo no se vale Lo siento, peluchín, te quiero, pero no es lo mismo, son dos tratos diferentes No veo que lo trate mal, ni veo que le diga que come por ella, esa obsesión ya no es normal, Rodri Atento mirando Magali como todo el Perú Además, no vas a comparar la agresión verbal y física que Gisela hizo con el fotógrafo, estás haciendo las cosas mal No es grosera como la Gise, así que Rodri, dedícate a tu programa No es igual, pues peluche Magali, ¿por qué no le hiciste las preguntas necesarias a Milet? ¿No le preguntaste sobre el juicio? Pito, cuando tú tengas tu programa de televisión, ahí le hagas Como recordamos, todo esto ocurrió después de que Magali decidiera mostrar, según ella, el verdadero rostro de Gisela Chambero como él solo, y le decía, esta diva putrefacta de la televisión, no te has bañado, apestas No te has bañado, apestas, y te atreves a hacerme la misma lengua Esa es, ese es el verdadero rostro de Gisela Valcarce, el rostro que yo sí conozco Y como ya vimos esto, sí que trajo cola ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba Suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de más información Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video